Sábado, después del miércoles de ceniza, del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. En aquel tiempo, al salir Jesús, vio a un recaudador llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él dejando todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaba a la mesa con ellos un gran número de recaudadores y otros. Los fariseos y los letrados dijeron a sus discípulos, criticándolo, ¿cómo es que come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se atreve a llamar como apóstol suyo, nada menos que a un publicano, un recaudador de impuestos para los romanos, para la potencia ocupante. Una persona mal vista, un pecador en la concepción social de su tiempo. Mateo, por su parte, no lo duda. Lo deja todo, se levanta y sigue a Jesús. El voto de confianza que le ha dado Jesús no ha sido desperdiciado. Mateo será no solamente un apóstol, sino uno de los evangelistas. Por su libro que le hemos tantas veces, ha anunciado la buena nueva de Jesús a generaciones y generaciones. Pero los fariseos murmuraron, come y bebe con publicanos y pecadores. Comer y beber con ellos es expresión de que se acepta a una persona. Estos fariseos se portan exactamente igual que el hermano mayor del hijo pródigo, que protestaba porque su padre le había perdonado tan fácilmente. La lección de Jesús es clara, que dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Y no se necesitan médicos los sanos, sino a los enfermos. El gran problema de los fariseos era de sentirse buenos, creer que por tener como padre a Abraham y ser discípulos de Moisés, ya habían alcanzado a la perfección, que ellos eran los buenos de la historia. Y esto les daba el derecho de despreciar a los demás, sobre todo a los que, de acuerdo a la ley de Moisés, eran pecadores, por lo tanto, rechazados de Dios. Habían, por así decirlo, creado la religión de los buenos, en la cual los malos debían ser excluidos. Jesús nos presenta otro tipo de religión, una religión incluyente en la que están llamados a participar buenos y malos. Y no para que los malos sigan su mal camino, sino para que busquen cambiar su vida y acercarse de una manera diferente a Dios. Mateo fue una de esas personas que, no siendo un buen israelita, siendo incluso un traidor de la patria, fue llamado por Jesús. Jesús nos invita a abrirle las puertas de la fe a los alejados, pues estos son los que más necesitan del amor y del perdón de Dios. Sé tú mismo, Cristo, un mediador, para que los alejados puedan descubrir el amor y la misericordia del Padre, que vino por los enfermos de este mundo, por los enfermos del corazón y del alma. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que come en casa del publicano y le llama a ser su apóstol, hoy nos podemos preguntar cuál es nuestra actitud para con los demás. La de Jesús, que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene, o la de los fariseos, que satisfechos de sí mismos, juzgan y condenan duramente a los demás y no quieren mezclarse con los pecadores. Somos de los que catalogan a las personas en buenas y malas. Ayudamos a rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos intrínsecamente. Guardamos nuestra buena cara solo para con los simpáticos, los que no nos creen problemas. Haremos bien en pedirle al Señor con el Salmo de hoy. Señor, enséñanos a seguir fielmente tus caminos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.